¿Qué dices? ¿Quieres probar la derrota? ¿Acaso crees que este aprieto es una victoria para ti? Quizá por un instante serás capaz de cumplir tu sueño aunque te disguste. Quiero decirte que te permite usar esa arma moderna que traes al costado, pero para serte honesto, tu desventaja es insuperable. ¡Es Robinson! ¡Es Rob Robinson! ¡El kickboxer! ¿Acaso quieres morir? ¿Navajas? Disculpe. Pero qué grosero me he comportado. ¡Por favor, no! Me has hecho el día. Incluso aquí puedo ver que hay bastantes objetos útiles para pelear. No, 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 no. Con permiso. Su café, señor Oliver. Ese hombre da miedo. Sí, es un hombre aterrador. Sí, está más cerca de lo que creen. ¿Será que está detrás de ti? Misquitó Oliver. Te voy a decir que no eres el primer hombre que fracasa intentando someterme. Caíste ante mi navaja. La cubrí de un fuerte alucinógeno. Te lo agradezco. Te agradezco la llamada de atención. Fue un ruido muy fuerte. ¿Qué tal? Disculpe, señor. Lamento el ruido. Es que tiré una silla. ¿Deberíamos abrir la puerta? Déjenla cerrada. Estoy en medio de un asunto importante. Si volvemos a escuchar algo... Ya se fueron mis amigos. ¿Significa que estás salvado? ¿O será que significa todo lo contrario? Contesta mi pregunta. ¿Navajas? Este hombre es un problema. Hola, Sonoda. Yo abro, yo abro. Tú eres... Con permiso. Disculpen esta terrible interrupción. Yo soy Koshoshinogi. ¡Suscríbete al canal! Deberías quedarte así, porque seguiré derribándote cada vez que te levantes. Creo que ya no te podrás parar. Ya no tienes la fuerza necesaria para levantarte y hacer un contraataque. Se reacomodó la mandíbula. Estoy a su alcance. Ya te había dicho que no me importa. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De esto no te recuperarás. Ya olvidaste lo que le pasó a tu amigo. Fuego. ¡¡No! ¡Gracias! ¡Yo soy quien decide quien gana! ¡¡Esa decisión la tomo yo! ¡No! Ya hay de malo que un peleador use su técnica de karate. Hola. ¿Eres tú? Estuve esperando. Te tomaste tu tiempo para despertar. ¿Admitirás tu derrota? Voy a seguir haciendo eso una y otra vez. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! Debes tener hambre. Tráele comida. ¡Eres un imbécil! ¡Buen día, señor! Mi maestro no está por ahora. Me pidió que le dijera que usted gana esta batalla. Hace cinco horas, no me siento capaz de darle otro golpe. Acepto la derrota. Cuando despierte, dile lo siguiente. Tú ganas. Felicidades. Esta vez... Tú ganaste. ¡Eso fue patético! Me das asco. No veo nada. ¿Cómo es posible? No veo nada. Ese es un imbécil. No veo nada. No veo nada. ¡Eso fue patético! No veo nada. No veo nada. la cabeza a los samuráis que caían en desgracia. Eres una desgracia total. ¡Imposible! ¿Cómo bloqueó mi espada con el brazo? ¿Tiene acero en el brazo? No puedo ver. No veo nada. No desde ese golpe. Espero tenga buena noche, señor Doyle. Ah, eres tú. Me jacté de venir a Tokio para capturarlos. No he capturado a ninguno de ustedes. Entonces, supongo que estás aquí para llevarme. Adelante, hazlo. Si crees que puedes, llévame. Un fugitivo pidiendo captura. Estás completamente ciego, ¿eh? Veneno, quiero suponer.